al gobierno para decirle aquí estamos y vamos a trabajar de la mano para mejorar las condiciones de las y los capitalinos compañeros y compañeras y es lo que está terminando impulsó o dio un gran impulso al tema de las cooperativas o del cooperativo sin embargo creemos que todavía quedó a deber en muchos sentidos se impulsaron la creación de muchas cooperativas pero muchas de ellas ahí quedaron en el tema de la creación y ya no siguieron desarrollándose se atravesó la pandemia y esto vino a detener este trabajo y creemos que es algo que se puede rescatar y se puede fortalecer para ayudar a la economía de las y los capitalinos mediante no solo la creación sino también que el mismo gobierno genere las condiciones para que estas cooperativas puedan tener trabajo puedan desarrollarse dentro del ámbito que decidieron constituirse según su ramo y también poder organizar para que no haya cooperativas repetitivas porque en este primer ejercicio de cooperativas pues vimos que hay muchas cooperativas dedicadas a una sola actividad y se dejaron de lado otras actividades en las cuales bien podrían desarrollar en la ciudad de méxico hemos ayudado aproximadamente a constituirse cerca de mil empresas en toda la ciudad de méxico o mil cooperativas creo que se cumplieron en muchas cosas pero también se quedaron a deber en otras como es el tema del campo hablando a nivel federal quedó pendiente la derogación a la reforma del artículo 27 que se hizo en los años 90 de los cuales vino a perjudicar de manera directa a la gente del campo que trabaja esa área en los distintos estados de la república estamos en una ruta de integrar una propuesta de programa de acción que significa los ejes rectores de la lucha de la unión nacional de trabajadores agrícolas aquí en la ciudad y esta lucha pues será de cara al gobierno federal que asume a partir del primero de octubre y del gobierno local que asume hasta un tiempo entendido de noviembre entonces nuestra organización fiel a sus raíces y a su origen trabaja con grupos vulnerables y con gente de zonas marginadas que requieren de muchas cosas y el integrar un programa con la propuesta de la gente a través de sus dirigentes de alcaldías significa que será un programa con demandas y también con propuestas para ir resolviendo problemas y necesidades de la ciudad regularización por ejemplo es un tema que afecta a varias alcaldías y como dijeron acá en la zona oriente en todas hay necesidad de regularizar asentamientos humanos el tema del comercio que nos ilustró la compañera Ana pues es un tema con vigencia y con complicaciones extraordinarias porque tenemos una gran tasa de informalidad en toda la ciudad merced a la falta de empleo y entonces seguramente tendremos que demandarle al gobierno programas de reordenamientos como lo planteó Ana empezar por franjas o zonas a las o a Gracias por ver el video.